Y nos toca, por supuesto, recibir a nuestro querido Omar Mariluz. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Feliz día del periodista. Igualmente. Ante todo. Y no solo eso, no solo esta generación, cuando mencionas los 200 días, sino el siguiente gobierno que asuma en julio del 2021 va a tener tremendos retos, luego de los datos que hemos escuchado, y por eso es muy importante que nosotros como peruanos elijamos bien quiénes van a ser justamente esas nuevas autoridades, tanto en el Ejecutivo, la plancha presidencial, como en el Parlamento, porque hemos visto claramente que cuando no hay una buena relación entre estos dos poderes del Estado, lamentablemente los más perjudicados somos todos nosotros, todos los peruanos. Pero quería conversar de otro tema, otro de los anuncios que se dio el día de ayer en la conferencia que dio el presidente de la República, Martín Vizcarra, que tiene que ver con las trabajadoras del hogar. Y hay que recordar que ya el Congreso de la República había aprobado un proyecto de ley que le daba mayores beneficios a estas trabajadoras, y el presidente de la República decidió promulgar lo aprobado por el Parlamento. Es decir, ya esta norma es ley. Pero la gran pregunta es, ¿desde cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia todavía en 90 días, en tres meses, porque es el periodo de tiempo que tiene el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, para ser más exactos, para reglamentar esta norma. Pero ya hay algunos detalles adicionales. En principio tiene que haber un contrato de trabajo por escrito y este tiene que ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Tiene que haber más de una copia, evidentemente, subido a través de las páginas digitales al Ministerio de Trabajo. Y en este contrato debe estar muy especificado, digamos, las condiciones en las que trabajan o en las que van a trabajar las trabajadoras del hogar. Un punto importante, Patricia, es que no van a poder ganar menos del salario mínimo vital de 930 soles. A menos que, claro, realicen menos horas de las establecidas. En ese caso, sí será un pago proporcional que se tiene que evaluar con referencia del salario mínimo. Pero no pueden trabajar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales, tal como se establece actualmente en el régimen general para cualquier trabajador. ¿Qué tiene que estar contemplado en este contrato de trabajo que va a ser importante? En principio, los nombres y apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio del empleador y trabajador. Las especificaciones del trabajo doméstico, contratado y del lugar o lugares de su prestación, la descripción de las condiciones de entrega de alimentos, uniforme, alojamiento cuando corresponda, la fecha de inicio del contrato, la forma de prestación del trabajo, el monto, la oportunidad y el medio de pago de la remuneración, además de otros conceptos. También es importante establecer que el empleador, la familia, la persona que contrate a esta trabajadora o trabajador del hogar, tiene que emitir una boleta de pago. Es decir, todo tiene que estar efectivamente registrado. Esto a mí sí me parece muy positivo, que todo esté de acuerdo a ley, que todo esté muy clarito en un contrato, quizás no podría discutir, dar mayores facilidades al momento de registrar, y he escuchado muchas críticas en cuanto a las complicaciones, pero lo mejor es dejar las cosas bien claras, tanto para el empleador como para el trabajador. Eso me parece muy positivo. Ahora, la norma le da, insisto, mayores beneficios, incluso sociales, más beneficios que los que reciben los trabajadores de la micro y pequeña empresa. ¿A qué me refiero? En el caso de la CTS, por ejemplo, con esta ley, las trabajadoras del hogar van a tener derecho a una CTS completa cada año, un sueldo completo, perdón, cada año. En cuanto a las gratificaciones, al empleo de un trabajador de régimen, su gratificación de fiestas patrias y su gratificación de Navidad. El contrato que se establezca, y esto es interesante, va a ser un contrato indeterminado. Eso es importante, indeterminado, es decir, indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un despido de parte del empleador a la trabajadora del hogar, le tiene que pagar una indemnización. No puede haber contratos a plazo fijo, a menos que haya una causal que tenga que ser demostrada. Es decir, en la mayoría de los casos, estamos viendo que son condiciones similares, o casi las mismas, que los contratos del régimen general. Aquí sí puede haber cierta preocupación. ¿En qué sentido? No quiero decir que no se lo merezcan, ojo, Bati, pero lo que estoy diciendo es que se hace más costoso, de alguna manera, el nuevo régimen de las trabajadoras del hogar. En una situación, porque es importante ver el contexto, donde ya han sido muy golpeadas por la pandemia, ha habido muchos despidos, según la propia Federación de Trabajadoras del Hogar, y en una situación en la que ya actualmente más nueve de cada diez trabajadoras del hogar se desarrollan, se desempeñan en la informalidad. El nivel de informalidad en este sector es muy alto. Entonces, ¿cuál es, digamos, la preocupación? De que estableciendo mayores costos y quizá un poco más de rigidez a esa relación laboral, la informalidad en este sector, al menos, no sé si crezca, pero muy probablemente no vaya a bajar. ¿Por qué? Por otro tema esencial e importante. La fiscalización en este sector es casi nula, Pati, y eso hay que decirlo. Del otro lado también están los fiscalizadores, porque tenemos un 90% de informalidad. Pero ahí podemos conversar en algunos puntos, porque el hecho de que la fiscalización sea dura o difícil, o el hecho de que si ponemos más normas no va a bajar la informalidad, no implica que estas personas no accedan a sus derechos. Y si tenemos en cuenta, y no me cabe la menor duda de que ese sector se va a ver golpeado como todos los otros sectores económicos, si tenemos en cuenta que para contratar a una trabajadora del hogar, una persona tiene cierto poder adquisitivo, ¿no? Está claro, no es un lujo que se puede dar muchísima gente. Y hay mucha gente que abusa, Omar, abusa, pero de una manera realmente preocupante. ¿Por qué una trabajadora del hogar no va a recibir su gratificación completa y su CTS completa? A mí la verdad que me impresiona, particularmente, voluntariamente, toda mi vida pago con gratificaciones y CTS completas, pero ese es mi caso, no tiene por qué ser un ejemplo, ni mucho menos. Pero hay que ponerse la mano en el pecho, ¿realmente no podemos? Sí, no, totalmente de acuerdo, Pati, pero insisto, lo que sí me preocupa gravemente es la fiscalización, porque la realidad, la realidad lamentablemente te dice es que en el 90% de los casos, lamentablemente no se cumple absolutamente ni la ley anterior que establecía condiciones mucho más laxas. Bueno, pero ese es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque sobre todo la fiscalización no se cumple en ningún caso. A eso me refiero. Que lamentablemente, si no hay una fiscalización adecuada, lo que estamos aprobando en este momento, lamentablemente, es letra muerta mientras no hagamos cumplir las leyes. Entonces el problema no está en lo que se ha aprobado, sino en que hay que hacerlo cumplir, porque la labor de trabajador del hogar es durísima. O sea, es una persona que está todo el día en casa de otra persona que tiene que respetarse sus horarios laborales, se le tiene que darse las condiciones de trabajo apropiadas. Desgraciadamente, hay pésimas costumbres al respecto en nuestro país. pésimas. Y, Pati, como te digo, lo que sí veo muy positivo y que puede ayudar a la fiscalización, insisto, es justamente que quede muy bien contemplado, como la norma establece, cuáles son las condiciones laborales las cuales van a trabajar y que se necesita una boleta, una boleta del pago efectivo. Porque así una trabajadora del hogar, al momento de que vaya a reclamar a la Zunafil, al Ministerio de Trabajo, lo va a poder hacer con papelito en la mano. Y eso es muy importante. El otro día circulaba un video en Facebook, Omar, y creo que hay que comentarlo porque era público, además, de una señora, a la cual además no le falta dinero, ¿no es cierto?, quejándose, porque entonces, ¿quién protege los derechos del empleador? Y porque ellos les dan de comer a la señora que trabaja en su casa y les dan un techo y uno decía, oiga, un momento, un momento, en otros lugares del mundo el servicio doméstico es carísimo, que te limpien la sala es carísimo, se paga por hora, nadie se le ocurre quedarse a dormir en tu casa, es decir, hay una pésima concepción de lo que significa el hecho de que una persona esté ayudándote en casa, ¿no?, o que esté trabajando en casa. Y tú has dado en el punto clave, ¿no?, una persona, una familia que contrata a una trabajadora o un trabajador del hogar es porque tiene, pues, un poder adquisitivo suficiente como para cubrir estos, digamos, estas condiciones laborales, ¿no?, y eso hay que entenderlo. Así es, y de verdad que hay mucho abuso, en fin, Omar, ojalá, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que esto no sea letra muerta, porque si no, seguimos llenándonos de leyes que al final no protegen a quienes tienen que proteger. Y a todas las personas, por favor, de verdad, hay gente que se gasta en, no sé, en una tarde, en un mall, lo que puede ser la gratificación de la persona que trabaja en casa, o sea, un poquito más de conciencia, ¿no? No les hacemos un favor a las trabajadoras del hogar dándoles empleo, al contrario. Si no fuera por ellas, la vida de personas que trabajan como yo, por ejemplo, sería imposible. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Pati. Un abrazo. Un abrazo. Son las 2 y 30 minutos.